¡Hola amiguitos! Sean bienvenidos a este nuevo video de las aventuras de RaylaZone El día de hoy estaré acompañándole a mi papá en su trabajo, a Echo ¡Echo! 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 Y bueno, su traje es de construcción, así que voy a mostrarle lo que vamos a ver el sábado y vamos a mostrar, vamos Es una, como un tipo casa, miren ahí está Bueno, yo pensé que esto era un robot, en serio, se les prometo que pensé que era un robot Es una casa de dos pisos ¿Algo hay un ático? No, me dijo que no era un ático, sino que era como para cuando llueva, el agua se vacía y no pasa la casa Y miren, está listo Hermoso La verdad es que esta casa me encanta mucho Más me gusta es que te lo hacen un patio En el, ¿me vean? ¡Uy! ¡Ahora! Está dura esta cosa Pero ahí se puede enfocar Enfocar que ahí hay limones Bueno, no se puede abrir la puerta ¿Sabemos el robot? ¿Hola? ¿Y ven esas luces que en nuestras vidas son como un cerneón? ¡Puta bacana! A ver, ¿qué hay por ahí? Tengo ya de que una araña y salga la cámara No, por eso no hay nada Es así, ¿no? ¡Súper a la mañana! ¡Otraga! ¡Amen! 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 Esta es la segunda habitación, la tercera que ya les enseñe, la cuarta, que no es habitaciones, digo que no es habitaciones para poner ropa, entonces son cuatro habitaciones y esta última, que uff, y venía arriba, y estaba acá, bueno vamos a bajar abajo. Bueno, mi papá empezó a pegar el mosaico en las paredes, así como pueden ver, el robotito que hace mucho trabajo, y mi papá está pegando. Luego ese con el papelito se saca y queda bonito. Bueno, vamos a seguir por el barrio. Voy a pegar el mosaico. Y ya está. Gracias. Hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba, así, así. Fuerte, fuerte, fuerte. Fúlp, 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 fúlp. Aparecemos el piso de abajo. Creo que dan una sensación de suzer. Creo que estamos a ver muy bien. La vamos a pasar las manos, las manos, practicando la cocina. Y el patio. Y el emocionante patio. Está bonito Bueno, cruza por aquí Pero está mojado ¿Lo intentamos? No, 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 creo Está intentado cruzar por acá A ver, si lo cruzo Si lo una Si quedara muy quieto Ustedes le dan like y se suscriben Svo neneis 话 Elginno S? Algunos Sila unfair Elginno Lorén Esa alveg Aðeim hún var, alveg okkar Hún búið Hún ekki Þessu alveg Ég me að Það er enn Sind Það er Ás Það er maðurri á Minna, kyrkkar que saca, aquí, un piano amigo, ¿porque solo quiera coñarlo?, y esto no se quisiera, ¿Habrún mal a cuerda? Un pali í. Tariakon ogra varum í aðeuskondíða. Pero na se puede. ¿Vamos a ir para arriba? ¿Cómo estás? ¿Vamos a ir para arriba? ¿Y hay que ver este hecho, amigo? ¡Vamosísimo! ¿Se acúna se caiga la cama así? ¡Nagra! ¡Fellísimo! Aquí son las nueve treinta y ocho. ¿Está bonita? ¿Ven? ¿Ven algo? Si algún día llegáramos a ir acá, me voy a poner esto ahí abajo, yo diría, ¿Y ya ven? Y mi auto escondería acá. Ahí. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que los hayan gustado. No sé si dejen su like y sus inspirándose. Adiós. Les quiero mostrar cómo va tirando desde el adelante. Ya están las paredes puestas. Sólo falta sacar algunas. Y miren. Tres. Dos. Uno. Vean eso, está hermosísimo. Como si fuera un patrón. Está bonito. Ahí está latina y ahí están los que faltan sacar. Esos se van a sacar. Entonces ahí se sacan, tienen que esperar al que seque y se mojan y se sacan. Y también faltan algunos, pero quedó bonito, 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 hermoso, hermoso, hermoso. Me gustó mucho este baño. Una maravilla. Está hermosísimo. No, no. Gracias, sí.